En mi tierra Venezuela, la gente va pregonando En mi tierra Venezuela, la gente va pregonando El jornal de labores que se trabaja cantando Canto de trabajadores, su ritmo me ha contagiado Te canto mi Venezuela, eres la flor del cacao Te canto mi Venezuela, eres la flor del cacao Se realizan las jornadas con los cantos de trabajo Mi pueblo se va inspirando y sin fatiga va entonando La esperanza de su gente, de la almorada al ocaso Cantando sus alegrías, sus penas y desencantos Cantando sus alegrías, sus penas y desencantos En mi tierra Venezuela, la gente va pregonando En jornada de labores que se trabaja cantando Canto de trabajadores, su ritmo me ha contagiado Te canto mi Venezuela, eres la flor del cacao Te canto mi Venezuela, eres la flor del cacao Fregones, emprendedores, de zafra y de trabajo Hornaleros de mi pueblo que resisten con su canto Que Dios proteja los sueños del pueblo venezolano Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo En mi tierra Venezuela, la gente va pregonando En jornada de labores que se trabaja cantando Canto de trabajadores, su ritmo me ha contagiado Te canto mi Venezuela, eres la flor del cacao Te canto mi Venezuela, eres la flor del cacao Te canto mi Venezuela Eres la flor del cacao En mi tierra Venezuela, eres la flor del cacao La gente va pregonando Eres la flor del cacao Eres la flor del cacao Eres la flor del cacao Con canto venezolano Eres la flor del cacao Y aquí estamos disfrutando Eres la flor del cacao Eres la flor del cacao Golpe Eres la flor de Venezuela Del cacao Del cacao Ay, del cacao Del cacao Con moradores Del cacao En la jornada Del cacao De las labores Del cacao De la trabajada Del cacao Y van cantando Del cacao Eres la flor del cacao Eres la flor del cacao Eres la flor del cacao